Una tarde con Jesús Yo viví Se alegró mi corazón Por primera vez lo vi Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás Esa tarde sin pensar no seguí Caminé sin descansar Su palabra yo la oí Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás Encontré a Cristo ¡Qué felicidad! No sabía cuánto me amaba No conocía la verdad Encontré a Cristo Un amigo fiel No sabía de su ternura Quiero vivir para Él Todo el día con Jesús Viviré Su sonrisa es dulce paz Su mirada, eterno amor Maestro Maestro, voy contigo Ven, yo te amaré Maestro, voy contigo Ven, yo te amaré Maestro Maestro, hoy contigo, ven yo te amaré Maestro, hoy contigo, ven yo te amaré Encontré a Cristo, qué felicidad No sabía cuánto me amaba, no conocía la verdad Encontré a Cristo, un amigo fiel No sabía de su ternura, quiero vivir para Él Encontré a Cristo, qué felicidad No sabía cuánto me amaba, no conocía la verdad Encontré a Cristo, un amigo fiel No sabía de su ternura